Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos y permítanme primero presentar y agradecer la asistencia de la sociedad civil organizada a través del doctor Juan Pablo Reyes, la GEDA encargado del despacho de los asuntos de la dirección de investigación y subdirector de investigación básica, al doctor Ronnie Kershenovich, subdirector de investigación clínica del Instituto Nacional de Medicina Genómica, la doctora Rina Glitter, coordinadora nacional de Cotrema y directora de Fundación Alma, al doctor Rogelio Rincón Lozano de Cotrema, a Cristina Rosas, muchísimas gracias, Cristina, secretaria técnica de Cotrema, que es el Consejo Técnico para la Reconstrucción Mamaria, al doctor Rafael Vázquez Romo, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Mastología, al doctor Felipe Villegas Carlos, director médico de la Fundación de Cáncer de Mama, a María Fernanda Franco de City Cancer Challenge y, por supuesto, también la bienvenida y el agradecimiento a mis compañeras, a mi compañero del Senado, a la senadora Lucía Michel Caramarena Malú, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, a la senadora Mayuli Latifa Martínez, del Estado de Quintana Roo, de Acción Nacional, a la senadora Gina Cruz, del Estado de Baja California, de Acción Nacional, a la senadora Indira Rosales, del Estado de Veracruz, a la senadora Lupita Covarrubias, del Estado de Tamaulipas, y al senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática. La Organización Mundial de la Salud impulsó el mes de octubre como el mes de sensibilización sobre cáncer de mama y, precisamente, el 19 de octubre como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Las y los legisladores de México impulsamos, apenas hace tres años, la creación del Día Nacional sobre Reconstrucción Mamaria, que, por cierto, es el tercer miércoles del mes de octubre. Y el día de hoy estamos aquí reunidos para realizar una serie de reflexiones en torno a esta conmemoración del Día Nacional sobre Reconstrucción Mamaria. ¿Qué estamos haciendo todos los actores sobre este tema? En México, existen más de 99 mil mujeres con cáncer de mama. 35 mil de estas requieren mastectomía y 12 mil deciden reconstruirse. Solo cuatro de cada diez mujeres conocen las opciones disponibles para la reconstrucción mamaria. La Organización Mundial de la Salud estima que el cáncer de mama aumentará el 45% en el 2030 a nivel mundial. El Instituto Mexicano del Seguro Social, institución que atiende a tres de cada cinco mexicanos, reporta que el cáncer de mama es la principal muerte, causa de muerte en mujeres derechohabientes. Siete decesos al día. La octava causa de pensión por invalidez, ocupa además el cuarto lugar en el listado de padecimientos que mayor gasto generan. Algo que sin duda es importante mencionar. La posibilidad de sobrevivir a esta enfermedad es del 65% y aumenta considerablemente si el diagnóstico es oportuno y si el tratamiento se da también de manera oportuna. En su mayoría los diagnósticos de cáncer de mama se realizan en etapas ya tardías. Un 34.5% en la etapa 3, el 13.5% en la 4, lo que genera mayores gastos en su atención por la demanda de tratamientos e intervenciones más complejas, así como los gastos asociados a hospitalización y pensiones tempranas. La recuperación del cáncer de mama debe ser integral y multidisciplinaria. La reconstrucción mamaria, si así lo deciden las mujeres, es la clave en la rehabilitación física y psicológica de la paciente e impacta directamente en el aspecto social y económico. Por ello es relevante reconocer el trabajo realizado hasta el día de hoy, como es la aprobación y la actualización del protocolo técnico de atención de tumor maligno de mama, en donde participan asociaciones como el Consejo Técnico para la Reconstrucción Mamaria. El protocolo incluye la reconstrucción mamaria como parte de las intervenciones y a partir del acuerdo publicado el pasado 30 de junio en el Diario Oficial de la Federación, debe de ser adoptado por las instituciones del Sistema de Salud que funcionan con los recursos del Fondo Nacional de Salud para el Bienestar, el FONSABI. Las políticas públicas, como el Programa Sectorial de Salud, procesa el Programa de Acción Específico de Prevención y Control de Cáncer y el propio protocolo son letra muerta si no se asigna el presupuesto y si no se logra eficientar la compra y el abasto de medicamentos. Hoy es prioritario que las reformas sean integrales y que las acciones tengan una base legal que no esté sujeto al capricho sexenial de la administración en curso. Hacemos un llamado a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para aprobar la minuta enviada por el Senado de la República y pendiente desde el 2020 en donde se contemplan la mastectomía y la mamoplastía reconstructivas, incluidas las prótesis de calidad que se consideren los servicios básicos de salud. Añade por supuesto los cuidados paliativos multidisciplinarios y los procedimientos reconstructivos. Me parece que es muy importante señalar que la reconstrucción mamaria no es un tema estético. La reconstrucción mamaria es mucho más de lo que se ve, es lo que se siente, es lo que se vive. De por sí, el dolor y el miedo que trae la noticia del cáncer se acumula cuando en el diagnóstico médico comienzan con la posibilidad de la mastectomía. El impacto que tiene esto en las mujeres, que tiene en nosotras, no se puede siquiera dimensionar. Y uno lo acepta como parte del tratamiento para poder decirle adiós al cáncer. Pero viene el siguiente impacto, que es cuando nos vemos frente al espejo y cuando vemos que nuestro cuerpo no está completo. Y es un impacto que difícilmente se puede describir. Es un impacto en el corazón, es un impacto en la mente, es un impacto en la salud. Y yo lo mencionaba el año pasado, que nos pueden mutilar un seno o los dos, porque también es necesario como parte preventiva, pero que nunca nos mutilen el alma. Y junto con este objetivo de lograr trabajar y los resultados para las mujeres, hoy, previo justo a que inicie el mes de concientización de lucha contra el cáncer de mama y del Día Nacional de Reconstrucción Mamaria, queremos exhortar y hacer esta invitación a todos los actores tomadores de decisión, pero también a la sociedad, por supuesto al sistema de salud. La reconstrucción mamaria es un tema de salud. La reconstrucción mamaria no es por lo que se ve, es por lo que se siente, y a todas nos puede pasar. Y me permito enseguida cederle la palabra a mi compañera Malumi, Checo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, para que nos comparta también un mensaje. ¡Ay, esta mujer, esta mujer, esta guerrera, que nos ha dado lecciones de vida a todas y a todos! Yo le doy un aplauso a mi querida Alejandra, que eres una guerrera. Me siento muy orgullosa de ser compañera de Alejandra Reynosa, de Reynoso, porque es un testimonio de vida, es un testimonio de resiliencia, y además es un testimonio de que las cosas pueden cambiar, que la vida nos puede sorprender, pero que también podemos enfrentarla como lo has enfrentado. Bienvenidas, bienvenidos compañeras, compañeros del Consejo Técnico para la Reconstrucción de MAMA. Quiero decirles que a mí me toca hacer una reflexión en torno a lo que significa en la vida de las mujeres el cáncer. Ya lo dijo muy bien nuestra querida Alejandra, pero evidentemente tenemos que las cifras siempre irán en aumento, porque no alcanza las acciones de prevención, de atención y las acciones de educación a las que yo me quiero referir. El cáncer de MAMA, como ya lo ha dicho y con el testimonio que tenemos aquí de Alejandra, de la güera, es que no es sinónimo de muerte, si se previene a tiempo. Como ustedes saben, el cáncer de MAMA se mide en Virrat, aquí están personas más expertas que yo en esto, Virrat 1, 2, 3, 4 y 5. Y cuando hay un diagnóstico 4 y 5, las cosas son muy peligrosas. Pero no tenemos por qué llegar a que una mujer tenga un cáncer así si se siguen con acciones preventivas del cáncer de MAMA. Quiero decirles que hay una nueva campaña de la Organización Mundial de la Salud que se llama Por unos Cuidados Más Justos. Y me parece que es extraordinario este lema y esta invitación que nos hace la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque son acciones dirigidas a mejorar la atención de la calidad, como lo ha dicho la güera, a presupuestos incrementados en favor de la prevención y, por supuesto, del tratamiento y de cuidados paliativos. Las mujeres, muchas mujeres, cuando son detectadas con algún tipo de cáncer de MAMA, son abandonadas por las parejas, porque el amor estaba lamentablemente en los senos. Muchas mujeres viven en silencio esa soledad, pero además el tema de que el cáncer caiga sobre nuestros senos tiene que ver con una sociedad que no nos ha permitido a las mujeres tocar nuestro cuerpo, educar nuestro cuerpo, hablar de nuestro cuerpo y hablar de nuestros senos. Por eso es tan importante una campaña de educación, una campaña de detección, de autoexploración en los cuerpos de nosotras las mujeres. Desde niñas, enseñarles que nuestro cuerpo no es vergonzoso, que nuestro cuerpo se puede tocar, se puede autoexplorar y eso nos va a prevenir muchas enfermedades. Por eso me encanta que esté aquí y lo digo con mucho orgullo porque no se me olvida la llegada de Gina Hitler al Instituto de las Mujeres en el 2008, cuando yo era directora con el licenciado Marcelo Ebrard de jefe de gobierno y me acuerdo que llegó y me dijo, quiero ayudar a la reconstrucción de las mamas y lo quiero hacer gratis. Y se reconstruyeron muchísimas, muchísimas mamas gracias a este consejo que después se conformó, gracias a los doctores y a las doctoras que saben lo que significa para una mujer la reconstrucción completa o la reconstrucción de una mamá, porque sí está una parte de la autoestima ahí, porque esta sociedad todavía nos ha dicho que tener las mamas es ser mujer, pero también tener las mamas significa una vida distinta para nosotros. Yo celebro el testimonio de la güera, celebro su resiliencia, pero celebro cómo habla de su experiencia. Y así tenemos que tener a muchas mujeres que hablen de su experiencia, que se sientan vivas, que se sientan acompañadas y valientes para hablar de sus cuerpos y de sus vidas, porque nuestros cuerpos son nuestras vidas, queramos o no queramos. Así es que me encanta que aún en esta sociedad machista, que no nos dejan hablar del cuerpo, hablemos de él, lo cuidemos y el Estado se haga responsable de prevenir, por supuesto de prevenir, y tenemos que incrementar, como lo dice la güera, el presupuesto. Vamos hacia eso, vamos a ver cómo se está haciendo en la Cámara de Diputados y, bueno, pues, cambiemos las formas de hablar de nuestro cuerpo y, sobre todo, tengamos más testimonios como los de la güera Reynoso y más consejos como el de la reconstrucción de mama, que saben lo que significa en nuestras vidas esta nueva etapa. Muchas gracias. Le pedimos ahora al doctor Roni Kershenovich que nos comparta también un mensaje, subdirector de investigación médica del Instituto de Medicina Genómica. Buenas tardes, senadores, senadoras, muchas gracias por la invitación a todos ustedes que están aquí presentes. En efecto, nosotros en el Instituto creemos que no nada más es la educación del cuerpo de las mujeres y que se autoexploren, sino que también conozcan de su información genética y entendamos mejor de dónde puede estar viniendo este cáncer, porque sí, hay cánceres hereditarios de mama y de ovario que son un factor importante de riesgo para las mujeres. Entonces, nace un proyecto muy ambicioso que se llama Estrategia de Vigilancia Anticipada, o EVA en corto, en donde le damos la oportunidad a cualquier mujer mexicana la oportunidad de venir al instituto, aprender sobre el cáncer, pasar por una consulta de oncología genética y si son candidatas a tomarse una prueba genética para ver si hay un riesgo genético o no que pudiera ser un factor importante, no nada más para ellas, sino para sus familias, se les hace. Y lo mejor de esto es que es completamente gratuito. Cualquier mujer mayor de edad de la República Mexicana tiene derecho a saber, no nada más es historia de cáncer, de saber y entender que si tenemos información nos podemos ocupar y no preocupar. La finalidad de conocer nuestra información genética para saber qué riesgos tenemos es importante porque afecta a muchas generaciones y la mejor manera de ocuparse es con la prevención. No queremos seguir atendiendo mujeres con cánceres avanzados. Tenemos que prevenir que lleguen a estos estadios ya avanzados del cáncer y mueran mujeres. Lo que tenemos que hacer es hacer más conciencia y enfocarnos más en la medicina preventiva y por qué no, dárselas con medicina genómica, también conocida como medicina precisión. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y enseguida le pedimos a Cristina Rosas del Consejo Técnico para la Reconstrucción Mamaria que nos comparta también un mensaje. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias a los senadores. Sobre todo para nosotros en el Consejo es un honor tener la posibilidad de estar aquí porque el Senado históricamente han sido aliados de la causa de reconstrucción mamaria y les damos las gracias porque la minuta que está pendiente en la Cámara de Diputados es una minuta desde 2020 en donde se contempla la reconstrucción mamaria pero también la capacitación del personal médico para hacerla. Y para nosotros eso es supremamente relevante porque no cualquier médico puede hacer una reconstrucción mamaria y es parte de lo que hemos venido trabajando desde el Consejo Técnico para la Reconstrucción Mamaria insumos de calidad, capacitación de médicos y el acceso de las mujeres a la reconstrucción mamaria es decir, que si una mujer desea reconstruirse tenga la posibilidad de hacerlo que no se reconstruya porque no quiere no porque no puede esa es la función del Consejo Técnico para la Reconstrucción Mamaria recientemente, este año tenemos la actualización del protocolo técnico de tumor maligno de mamá donde se incluye la reconstrucción mamaria con las distintas formas de reconstrucción microcirugía, implantes, autólogos, etcétera y eso permite a más mujeres tener el acceso a la reconstrucción mamaria sobre todo en el sistema público de salud estamos muy orgullosos de ese protocolo pero como bien mencionaban las senadoras lo más importante es que este protocolo llegue a las pacientes a través de abasto de medicamentos, insumos que los médicos lo conozcan que haya capacitación para realizar todos los procedimientos que están incluidos en el protocolo que van desde, como decía el doctor Kersenovich tamizaje genético hasta reconstrucción mamaria tratamiento del infedema y las distintas complicaciones alrededor del tratamiento integral agradecemos al Senado esta oportunidad y año con año el tercer miércoles del mes de octubre celebramos el Día Nacional de la Reconstrucción Mamaria como parte importante de la salud de las sobrevivientes de mamas recordando que la salud es el estadio más cercano a como iniciaron la enfermedad no estar únicamente libres de cáncer sino recuperar la salud integral y eso incluye la reconstrucción de las mamas ¿por qué? porque una mujer que no se reconstruye puede tener trastornos ortopédicos de espalda, de salud mental rodillas, cadera, de la mecánica del cuerpo etcétera entonces para nosotros y como mencionaba la Senadora Reynoso al ser la octava causa de pensión por invalidez en el IMSS es decir de pensión general para nosotros es supremamente relevante que las mujeres sin importar su derecho a viencia tengan acceso a reconstrucción mamaria de calidad en todos los sistemas de salud muchas gracias agradecemos a los senadores y también invitamos a que se sumen a nuestra campaña y a los equipos médicos como los que hoy nos acompañan de la Asociación Mexicana de Mastología de FUCAM y del Instituto Nacional de Medicina Genómica a difundir el protocolo técnico y que mayor número de médicos tratantes y pacientes lo conozcan para que conozcan sus derechos y a qué tienen acceso muchas gracias muchas gracias a todas por sumarse también me permito agradecer la asistencia y el acompañamiento de la Senadora Estrella Ortiz Rojas perdón Rojas del Estado de Querétaro del Partido de Acción Nacional y a la Senadora Nubia Mayorga a quien le cedo el uso de la palabra Muy buenos días tardes a todas y a todos las senadoras a representantes de diversas fundaciones gracias a Alejandra por esta invitación a estar en este diálogo que es parte de lo que estamos trabajando en una ley general de cáncer y bueno la reconstrucción mamaria es un tema importante yo me permitiría agregar a lo que ya se ha dicho ¿cuál es la incidencia que tenemos? ¿cuál es la estadística que se marca en México del 2022 en cuanto a 13.960 casos de cáncer nuevo de mama a las mujeres mexicanas? esto estamos hablando que ha incidido el 23% de más por cada 100.000 mujeres mexicanas en nuestro país y de los cuales el 30% se está diagnosticando en menores de 50 años y el 70% se diagnostica en mujeres de mayores de 58 años es muy importante considerar estos números que tenemos en nuestro país y desde luego el apoyo como senadoras como legisladores aquí para que se pueda legislar podamos ver que existan los tratamientos adecuados y que sobre todo existan los tratamientos para poder controlar esta horrible enfermedad que muchas veces llega a la depresión y ansiedad y por eso los números que tenemos en estas estadísticas de salud mental es un círculo vicioso que una enfermedad lleva a la otra muchas gracias y enseguida le pido al doctor Rafael Vázquez Romo vicepresidente de la Asociación Mexicana de Mastología que nos comparta un mensaje por favor Buenas tardes senadoras senadores agradezco la invitación para participar en este día tan importante sobre la reconstrucción por cáncer de mama es un honor dirigirme a ustedes en esta conmemoración del día nacional sobre la reconstrucción mamaria cuyo objetivo es promover la educación la conciencia y el acceso de las mujeres a la reconstrucción por mastectomía por cáncer de mama a veces superar el cáncer de mama no es el fin del proceso para las pacientes quienes además de afrontar una intervención quirúrgica para extirpar el tumor deben también someterse a una cirugía de reconstrucción mamaria es importante conocer que el cáncer de mama que ocupe el segundo lugar como causa de muerte en las mujeres de nuestro país no solo afecta físicamente sino psicológica y emocionalmente debido a la pérdida de una parte del cuerpo que las hace sentir diferentes por ello es fundamental que consideremos la reconstrucción mamaria como parte imprescindible en el tratamiento de dicha enfermedad pues es clave en el proceso de rehabilitación de las pacientes y por ende en su calidad de vida está comprobado que la reconstrucción mamaria contribuye a disminuir o evitar posibles trastornos emocionales debido a la sensación de mutilación y agresión de la enfermedad permite además recuperar una imagen corporal adecuada evita la pérdida de la autoestima e impide que las emociones negativas se apoderen del estado de ánimo a lo largo de los años las técnicas para la reconstrucción de la mama han avanzado mucho actualmente existen varias alternativas para estas mujeres que pueden optar por una reconstrucción con o sin prótesis o utilizando los tejidos propios de la paciente entre otras la elección de cada una de ellas depende de varios factores con lo cual es normal que la paciente tenga numerosas dudas antes de someterse a la intervención es responsabilidad del médico explicar cada una de ellas cuáles son sus riesgos cuáles son sus beneficios para que la decisión sea libre e informada de acuerdo a las necesidades y características específicas de cada una de ellas la asociación mexicana de mastología se suma a los esfuerzos para alcanzar este cometido consciente de que en la lucha contra el cáncer de mama se debe conjuntar la experiencia el esfuerzo de diferentes disciplinas ya que a través del tratamiento multi e interdisciplinario se puede ofrecer la mejor opción de tratamiento buscando siempre obtener los mejores resultados oncológicos desarrollando además estrategias para la prevención la detección oportuna el diagnóstico el tratamiento el seguimiento y la rehabilitación de las pacientes que presentan esta enfermedad generando del mismo modo entornos educativos para la formación y actualización de recursos humanos buscando unificar criterios para abordar de manera efectiva la patología mamaria con un enfoque multidisciplinario y la colaboración interinstitucional convencidos de que con la suma de esfuerzos y experiencias siempre se obtienen mejores resultados uno de los principales mensajes de esta conmemoración es que cada mujer merece tener acceso a información precisa e imparcial para que pueda tomar una decisión informada acerca de los diferentes procedimientos y técnicas de reconstrucción mamaria trabajemos en conjunto para que este mensaje llegue a todas las pacientes y tengan la oportunidad de tener acceso a los mejores tratamientos e intervenciones disponibles y podemos mejorar así la salud de las mujeres de México gracias y antes de cederle la palabra al doctor Felipe Villegas director médico de la fundación de cáncer de mamá permítanme dar la palabra a Fernanda Franco de City Cancer Challenge para que también nos comparta el trabajo que están realizando desde su organización adelante muchas gracias senadora y las senadoras y senadores que nos acompañan el día de hoy bueno desde City Cancer Challenge me gustaría partir diciéndoles que es una iniciativa que nace de la Unión Internacional para el Control del Cáncer por esta preocupación de la creciente carga del cáncer a nivel internacional ¿cómo funcionamos? trabajamos con las ciudades en México la ciudad de León en Guanajuato fue seleccionada para que apoyemos y para que entre todas las instituciones colaboremos para mejorar la calidad de los servicios oncológicos en específico en cáncer de mamá fue uno de los cánceres que se priorizó y tenemos tres proyectos que van a buscar fortalecer la colaboración entre los profesionales de la salud para uno mejorar la calidad de los protocolos quirúrgicos que se tienen hoy en día dos para que tengamos una mejor estandarización de los guías de cáncer de mamá que tienen hoy en día cada una de las instituciones tres para que tengamos un análisis de gasto de bolsillo del gasto que realizan las pacientes con cáncer de mamá porque no es únicamente el tratamiento sino todo el acompañamiento de transporte o incluso dejar sus vidas sus profesiones para poder dedicarse al tratamiento entonces buscamos tener un documento de abogacía en el cual posteriormente podamos solicitar algún apoyo adicional para apoyar a todas estas pacientes entonces a grandes rasgos es lo que les quiero compartir el día de hoy y agradezco este espacio para poder realizarlo muchas gracias buenas tardes bueno primero que nada quiero agradecer a la senadora Alejandra Reynoso por la invitación a este foro ella ha sido una luchadora del cáncer de mamá tanto de manera personal como social y a través del senado creo que es muy muy admirable esa labor que ha tenido también agradezco a Cristina Rosas de Cotrema que también por la invitación y la oportunidad igualmente también ella es una luchadora para que toda la mujer con cáncer de mamá tenga opción para reconstrucción y se ha logrado gran avance en los últimos años respecto a este tema bueno es una oportunidad para mí estar en este foro para hablar de manera personal y también con la institución que represento FUCAM bueno aclarar como ya se ha mencionado el cáncer de mamá es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer y siendo que es una enfermedad que se puede curar cuando se detecta a tiempo pues es reprobable que tengamos tan altos niveles de mortalidad y sigan aumentando porque debemos de romper las barreras para tener un diagnóstico temprano como ya se mencionó la mayor parte de las mujeres llegan en etapas tres o cuatro que son etapas avanzadas las principales barreras ya lo comentaba también la senadora la primera es la información el siguiente mes va a ser un mes importante porque viene la sensibilización y concientización del cáncer de mamá y ahí se intensifican las labores de información para que no haya ninguna mexicana que no conozca los signos tempranos de cáncer de mamá que no conozca los hábitos de vida que pueden mejorar su riesgo de cáncer de mamá que no conozca como dijo el doctor Ronnie las cuestiones genéticas que pueden estar involucradas en cáncer de mamá y que se debe realizar su mastografía a partir de los 40 años eso es muy importante que sigamos todos los años mes con mes intensificando estas labores la segunda barrera es la mastografía de detección tenemos claro que la mastografía a partir de los 40 años es la principal herramienta para disminuir los diagnósticos tardíos el problema es que nuestra cobertura es de 20% cuando deberíamos estar entre 50 y 70% esto no solamente es la información tenemos que tener campañas de pesquisa muy importantes que tengan gran cobertura y que tengan continuidad es decir no importa solo hacer una mastografía se le tiene que dar diagnóstico de la mastografía en menos de 14 días y en caso necesario realizar biopsia y lo que conlleva un diagnóstico de cáncer el tercera barrera que es importante romper es el retraso en el tratamiento seguimos con un retraso larguísimo alrededor de 5 a 7 meses cuando lo ideal lo dicen guías internacionales y también lo dice el protocolo técnico es menos a un mes es decir tenemos que retrasar ese tiempo digo disminuir ese retraso para que la mujer con diagnóstico llegue al tratamiento con la etapa con la que se diagnosticó no una etapa siguiente que eso es muy importante también nosotros para los tratamientos también lo más importante además del retraso es tener tratamientos completos e integrales nosotros podemos guiar de acuerdo a algunos guías de práctica clínica algunas son de carácter obligatorio como la norma oficial mexicana desgraciadamente está desactualizada la última actualización es del 2011 aunque ha habido dos revisiones muy recientes no ha logrado salir a la luz y es probable que no lo logre sin embargo tenemos el protocolo técnico que se publicó en el 2022 en noviembre y desde junio también se considera de carácter obligatorio este protocolo técnico tiene muchos tratamientos actuales innovadores incluye el tratamiento multidisciplinario que incluye que debe de haber un grupo de médicos y no solamente un médico que debe decidir el tratamiento ahí no solamente incluimos oncólogos está el cirujano plástico el psicólogo el genetista nutrición es un grupo grande que debe decidir el mejor tratamiento y muy importante y lo que nos atañe el día de hoy incluye la reconstrucción mamaria dentro del tratamiento integral ¿qué quiere decir esto? que si una paciente que es candidata a reconstrucción no se le ofrece el tratamiento no estamos dando un tratamiento completo aunque creamos que estamos quitando el cáncer y se está tratando porque no solamente salud emocional que es muy importante también existe la salud física relacionada con la no reconstrucción la decisión de la reconstrucción debe de ser tomada el equipo médico debe de revisar cada caso y decidir qué paciente puede ser candidata pero la prioridad es la paciente debe de tomar esa decisión lo importante es ella es la prioridad para nosotros lo que debe de ser es que la paciente tenga esa opción es lo importante que tenga la opción que no se reconstruyó porque no quiso no porque no pudo eso es muy importante y bueno para terminar quiero recalcarles que bueno el diagnóstico de cáncer de mama debe ser debe ser visto como un diagnóstico que no involucra solamente a la persona enferma se enferma la familia se enferma la sociedad una muerte por cáncer de mama nos debe doler a todos no solamente a la familia porque esto se puede prevenir nosotros debemos devolvernos rosas no solamente en octubre debemos de hacer rosas todo el año y bueno la clave para el tratamiento el diagnóstico temprano el tratamiento integral completo incluir la reconstrucción mamaria debe de estar en todas las instituciones que ven cáncer de mama esto es la clave para lograr hacer del cáncer del mama una enfermedad del pasado muchas gracias muchas gracias a toda a todo el trabajo que realiza UCAM y todas las organizaciones de la sociedad civil al consejo técnico también para la reconstrucción mamaria y aprovecho también para agradecerle a la senadora Lupita Saldaña que nos acompañe en este momento no sé si hubiera alguna duda hasta ahorita no senadora todo quedó los invitamos a que nos acompañen enseguida a cortar el listón de este mural que tenemos de nuestro lado izquierdo en donde invitamos a todos a participar en esta campaña de concientización de reconstrucción de reconstrucción de mama y en donde además puedan escribir un mensaje no solamente a las sobrevivientes de cáncer sino también a esas mujeres que hoy están siendo diagnosticadas que hoy están siendo reconstruidas o que hoy se les está realizando una mastectomía muchísimas gracias por su atención gracias gracias Gracias.